Uy, atención con este dato que está dando nuestro compañero Jerónimo Mura, porque... Sí, nos vamos a mover, nos vamos a mover porque parece que hay novedades. Anda, 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 Jero, nos interrumpís vos, sos prioridad en este momento. Estamos hablando de una contramarcha en el día de hoy. Atención con eso, se puede poner muy difícil. Déjame cruzar, perdón, perdón. Allí está trabajando Jerónimo, va a hablar uno de los efectivos, vamos a escuchar la palabra de este efectivo que ha decidido hablar. A ver, ahí estamos viendo, parece que está... Están con el vocero presidencial, con Juan Pablo Biondi. Ah, está, es Biondi, claro, es Biondi, está de espalda, ¿no? Parece que este uniformado parece que es palabra autorizada, podemos decir, el representante de los efectivos que están aquí, en la Quinta de Olivos. Sabemos, por lo que ha publicado nuestro compañero Santiago Dapelo en el diario La Nación, que ya los invitaron a entrar esta mañana aquí a la Quinta, pero dijeron que no. Bueno, vamos a ver si esto cambia con el anuncio del presidente. A ver, vamos a ver si podemos escuchar algo. A ver, vos trabajá tranquilo, Jero, ahí estamos viendo la imagen, ¿eh? El vocero, evidentemente, que está allí de la policía. Quien vende camisas celeste y barbijo blanco, ese es Juan Pablo Biondi, es el vocero presidencial. ¿Para entrar? Que está conversando con ellos. Bueno, evidentemente, querrá saber, o una de dos, o de primera mano, qué es lo que está pidiendo ahora la policía en la puerta de la Quinta de Olivos, o directamente tratando de convencerlos para que ingresen y puedan tener una palabra allí dentro, ¿no? Sí, te digo, Elio, es la primera vez que lo vemos al vocero presidencial o a uno de sus allegados que se acercan aquí a hablar con los efectivos. Esto había pasado hoy a la mañana, previo a lo que fue el anuncio desde la cervecería. Habían venido algunos colaboradores del presidente a invitar a los efectivos que dijeron que no, pero parece que esta oportunidad de volver a ingresar a Olivos, esto, bueno, se está repitiendo en este momento, está el vocero presidencial Juan Pablo Biondi hablando con uno de estos uniformados, bueno, para ver si de alguna forma puede cesar esta protesta aquí en la Quinta de Olivos que comenzó a las 11 de la mañana, pero que en la medida, a mí me dicen, en la medida que lo de Puente 12 no se termine, acá tampoco se va a terminar, ¿eh? Bueno, importante esto que estamos viendo, atención, salió el vocero presidencial de la Quinta de Olivos a la calle directamente a conversar con los representantes de la policía bonaerense que están allí, porque, bueno, esto tiene que ver con la información que recién nos contaba Paz Rodríguez Niel, que da a nuestro compañero Santiago Dapelo en lanación.com en este momento. El presidente invitó a conversar a los policías que protestaban en Olivos, pero estos rechazaron el ofrecimiento. Evidentemente, en vez de quedarse con este rechazo por parte del ofrecimiento que les ha hecho el presidente para dialogar, decidieron salir directamente y hablar cara a cara. Bueno, allí está, Juan Pablo Biondi hablando entonces con uno de los efectivos. Vamos a ver si podemos escuchar algo de lo que están hablando, Jero. Sabemos que es difícil que hay mucha gente... Estoy escuchando, estoy escuchando, van a entrar hasta 10 efectivos, parece que esa es la propuesta que les están haciendo el vocero presidencial a los policías bonaerenses que están aquí en la puerta. Hasta 10 van a poder ingresar, eso es lo que les está pidiendo el policía bonaerense aquí en representación de todos estos cientos que están aquí en la puerta de la Quinta. Ocho, ocho parece que es el número que han negociado. Ahí estamos escuchando. Ocho, ya está, decidido. Entran ocho efectivos a la Quinta de Olivos a hablar con el presidente. ¿Es así, Jero? Exactamente, ahí ya están ingresando. A ver si podemos hablar con Juan Pablo Biondi o alguno de los representantes de la policía. ¿Van a ingresar? Sí, van a ingresar. Bueno, cuénteme cuál es el panorama, qué les han dicho. ¿Qué les han dicho? Después lo comento. Ok, ok. Bueno, este fue un policía que estaba recién hablando con Juan Pablo Biondi. Al parecer se mantendría este anuncio a las 6 de la tarde. ¿Juan Pablo a las 6 hablaría al presidente entonces? No está confirmado. Bueno, recibir ahora a Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo. ¿En qué consiste esta reunión? ¿Lo van a recibir ahora? Bueno. Bueno. Bueno, no hay mucha más información de esta que les estábamos comentando, ¿eh? Pero ocho uniformados van a ingresar ahora. Ahora mismo, aquí a la Quinta Presidencial, mientras el presidente de la Nación aguarda por la llegada del gobernador bonaerense Axel Kicillof, los intendentes del CONURBANO y también algunos otros funcionarios en lo que es una jornada muy especial, muy particular. Vamos a ver si va a haber algún tipo de anuncio, teniendo en cuenta lo que ya había anticipado esta semana el ministro de Seguridad, Berni, junto al jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco. Bueno, atención, ¿eh? Ahí estábamos viendo muy fuerte lo que acabamos de vivir. El secretario general de la Presidencia estaba allí, Vitobelo, junto al vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, que sale...